Báilala ahora, porque la vida no espera Pero que báilala con conciencia, mira, 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 pa' que venga cosa más Báilala ahora, porque la vida no espera Y aquí te canta un sonero, pero como un canto sincero, pa' que volamos también Báilala ahora, porque la vida no espera Me viene a cantarles este rico currulao Cantúme, cantúme Arriba la mano, todo el mundo dice Si tú quieres ver lo que puedo ver Tienes que aprender, tienes que aprender Aprieta Con este ritmo chispeta Aunque no me entienda, no se me ponga arrepienta Lo único que traigo es la receta pa' que aprenda Al final de todo, tú decides tu concreta La tumba te trae los ritmos ancestrales Con la maripa del Bacílico Con mi llave, ah, tenemos la clave Que desconecta tu sistema Para conectarte con el ritmo de esta tierra Báilala 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 Gracias.